Aunque el gobierno dio por zanjado el tema del próximo plebiscito y la posibilidad de que las personas con COVID pudieran participar, las voces que se oponen a tal medida todavía se escuchan en todo el país. En nuestra región en este tema no hay consenso, y mientras algunos señalan que es imprescindible resguardar este derecho, hay otros que señalan que las personas contagiadas no pueden votar. En esto quiero ser claro, las personas con COVID no pueden votar. Podrán apelar a muchos derechos, pero debemos tener dos observancias. La primera, que efectivamente existen personas que están inhabilitadas para votar, ya sea por condenas, sanciones, perder la calidad de ciudadanos. Hay otros que, de hecho, no pueden votar, como los enfermos que están en los hospitales, dijo. Además, no existen los tiempos y no están las garantías para un voto en el correo. Para un voto a domicilio, eso no existe. Las posibilidades de una votación distinta que ofrezca esta opción a los enfermos todavía ronda a numerosos sectores, no solo de oposición al actual gobierno. Mi opinión es que el gobierno debe agotar la posibilidad de que ellos voten en una circunstancia distinta. Obviamente, creo que no deben asistir a lugares de votación donde todas las demás personas van a estar. Sin embargo, creo que pudiera hacerse en esta oportunidad de una manera distinta. Creo yo que lo más importante primero es asegurar el derecho al sufragio seguro de todas y todos. Y esa garantía es la primera que debemos resguardar. Todas y todos debemos y podemos votar. Este es un derecho constitucional, el derecho al sufragio. Y en un momento tan importante y tan trascendente para Chile, todas las personas debiesen tener la garantía de poder votar. Es más, señaló Gonzalo Prieto, que de seguro algunas organizaciones recurrirán a la justicia para garantizar este derecho. Estoy seguro que más de alguna organización va a recurrir a la justicia pidiendo que se le garanticen los derechos constitucionales a todas y a todos los ciudadanos y en lo principal a quienes hoy están padeciendo el COVID-19. También es importante garantizar la tranquilidad para que los votantes no contagiados, que serán la mayoría, puedan ejercer sus derechos sin miedo. Creo que hay que garantizar la tranquilidad y la masividad de los votantes. Y para eso hay que garantizar que el derecho al sufragio de quienes están con COVID al momento de la elección lo ejerzan de un modo que no ponga en riesgo la seguridad o la presunción de inseguridad en los locales de votación para que no se inhiba la participación ciudadana que todas las encuestas indican que va a ser muy alta. Un tema que, más allá de lo que diga el gobierno, seguirá dando que hablar por estos días y que, al parecer, está lejos de estar zanjado.